¿Cómo dejarlo todo atado? ¿Cómo dejarlo todo atado? ¿Productor, abogado, agente? Un poco porque en la cadena de valor, y ahí es donde me dirijo, no es lo mismo, y también os lo lanzo, el publisher que el holder, el rights holder, el high rights holder. Distinguirlo, es decir, un autor tiene muchas ganas, aquí lo hemos visto, le felicitamos, el libro ha sido publicado, apoyado por la editorial, incluso Edasa aquí mano a mano con su autora, con una fuerza increíble. Es un camino para entrar, pero se puede dar el camino inverso. Entonces, desde el otro punto de vista, ¿cómo dejarlo todo bien atado? En mi caso, como agente, lo represento a un autor o a una autora que tiene los derechos, que no los ha cedido, los derechos audiovisuales, a la editorial. Con lo cual, el autor o la autora tiene siempre la última palabra y decide, como decía, si quiere arriesgarse a ver otro producto en el mercado en forma audiovisual, si quiere, vende los derechos y ahí sí que el riesgo es… O sea, puede ir, para que se entienda, en el pack o no voy a ir en el pack inicial si el autor no lo quiere. No, el autor casi siempre se queda al margen. Sí, al margen. A no ser que diga, yo quiero escribir un primer tratamiento o un primer borrador de guión. Y si el productor lo acepta, es un contrato aparte. Un contrato es el contrato de derechos de adaptación, autor-productor. Y a veces con la editorial, si la editorial se ha quedado con los derechos, eso ocurre en Francia, por ejemplo, en Francia los editores tienen los derechos y el productor negocia con la editorial. Pero prácticamente todo el mundo… Carlos abogaría por la amplitud y la flexibilización de plazos. ¿Es así? Sí, claramente. Sí, sí, bueno, más o menos yo creo que es lo que dije antes. Entonces, claro, al final cada acuerdo es distinto, no puedes aplicar el mismo contrato siempre. Pero cuanto más claras estén las cosas y cuanto más se discuta al principio, menos problemas hay después. Porque los problemas que vienen en medio del camino son malos. No creo que pueda acertar nada. Carlota, tu punto de vista. Sí, bueno, aquí, como apuntaba Ana, es efectivamente cuál tiene que ser la relación del autor con el producto final, ¿no? Al final, es decir, su involucración del autor literario en la obra audiovisual y hasta qué punto se tiene que vincular o no vincular demasiado. Porque al final el corte final de quién tiene que ser, tiene que ser del autor del libro, del guionista, del director, como se decía aquí por la mañana, o del productor. Con lo cual, como también decía Carlos, hay que establecer una relación de complicidad con todos los agentes metidos ahí. Que ahí es la función, yo creo, primordial de un buen productor. O sea, verdaderamente el buen productor es el que sabe manejar los hilos del autor literario, del guionista y del director, ¿no? Porque si no, pues puede ser, al final, entre comillas, ya no solamente un desastre artístico, sino también un desastre mediático. Porque luego la película llega con mal sabor de boca al público, ¿no? Sí, creo que Ana al principio también fue muy clara. Si el autor de la novela no quiere que su hijo se escape de casa, lo mejor es que no lo suelte. Y luego siempre hay excepciones, hay autores que pueden ser guionistas, pero en general creo que es más excepción que verdad. Yo creo que tiene que, en general, en general creo que tiene que, como mínimo, estar dispuesto a que otro trabaje su obra. Luego hay que encontrar esos equilibrios porque sería muy duro que hagas una obra que el autor no la quiera, que luego no la suscriba, ¿no? Tenemos casos de ello, ¿eh? Sí, claro, también existen. Pero seguro que eso al principio no se habló mucho y al final es un problema que se hereda. Yo el otro día escuchaba una frase a Manuel Martín Cuenca, que yo no sé si es de él o no, pero me gustaba, ¿no? Hablando de cómo al interpretar, o sea, al versionar o hacer una película sobre una obra, decía que había que traicionar la letra para mantener el espíritu. O sea, al final del libro lo que le interesa es sacar el espíritu y quizás buscando otros caminos distintos a los de la obra literaria, porque es otra forma de comunicar. Pero, claro, encontrar todo esto y de forma que el autor esté feliz y tal, pues es ese equilibrio y la relación de confianza que tiene que funcionar. Y si no funciona es un desastre. Es un desastre porque al final a nivel mediático se puede generar un problema grave. Isabel, ¿te acuerdas con las opiniones? Y básicamente con la última, que es muy buena, que es dicho por el autor, si estés listo para adaptar, el autor ha dicho Martín Cuenca. Martín Cuenca decía eso, ¿no? Sí. No el autor. El director. El director de la película. You have to betray the print letter in order to keep the spirit and the soul of the work. So, you know, we can argue for hours about what is it to be faithful to a book. Of course, as Nick said this morning, we need to be faithful to the spirit of the book. Otherwise, copy-paste doesn't work, as it has been said already. If we put ourselves in the shoes of a book writer, in general, at first, they all agree, for two reasons which are completely understandable, and I absolutely have no judgment in that. First of all, because it makes, you know, it means money. And when you're a book writer, you don't make so much money unless you're very famous already. So, of course, our industry can provide extra money to book writers, and it's quite normal, and there's nothing to be ashamed about. And then it's also a way for the book writer to gain notoriety, because he will be known, and probably you will find other translation. You know, when you go to Frankfurt and you say there's going to be a film, of course, you will find potentially other publishers abroad. But then trouble starts, because communication between our two industries is not so good. Of course, apparently, we are different. But, you know, working for the film industry for 30 years, I can see people are really dancing, the belly dancing in front of you in order to acquire the option of the rights. They are very nice. They promise the moon and everything. They've got the rights, thanks to a lawyer, or also because they did the belly dancing. And then they disappear. You know, they don't let you know anything about this long journey, because it's a very long journey. As you said, five years, let's say, when we are very optimistic, because if we are not optimistic, we don't start working. We feel three years, if it's a first feature film, five years minimum, and it could be ten years. So for the publishers, it's awful, because after the second option, okay, they can try to renegotiate a third option, which was not in the package at the beginning. They don't like it because they feel like people will forget about the book, which is true, by the way. They do forget that the book was, you know, hot a few years ago. Sometimes it is for the best, because who are we? How can we guess what the audience will need in seven years? This is where it is magic, you know? When we receive, all of us, or a producer or a director who wants to adapt that book, maybe it is the right book at the right moment, because this is what we talk about. What is the right book at the right moment, for everything, for the financing, that you will have to gather, for the audience. But the audience, it's not the audience of today, it's the audience in seven years. So that's why people who try to reproduce are always wrong. You know, there is a success on screen, and they want the same book to adapt. Yes, you can really play with the money makers, because most of the time they are stupid, and they feel like, it has been a success, we want the same. Just now, they are coming, in my country, they are coming from business school now. It's over, people were seen, they feel, it's a myth, it's not anymore in my country. Thanks God, I'm not working so much in my country. So, you know, they want to reproduce the previous success. And it is crazy, because we cannot do that, we are not magicians, we cannot provide the next success. What we can provide is the best chemistry between the topic, sorry, I'm going to forget about the book writer, and the topic, the content of the book, the right script writer, the right director, the right producer, and the right budget. And this is what we try to do. So, and it is quite difficult, but again, I don't think I answered your question. I actually, I have to go through my notes to remember my second question. Yeah, I know, I'm too quick. But don't worry, I have more, I have more because I'm taking notes in order to wrap it up. So, I'm taking notes to make a summary of the final, for the audience, no worries, Isabel, because I'm going to be taking ideas, and I'm going to be able to remember what I'm saying. You said, the right book at the right moment, mercado, plazos amplios, and then, éxito, and also for Carlota. It's to say, when that work, which is 7 years of view, that the market must be flexible, because what that is now of moda, which is the Casa Encantada, maybe in 7 years, for it's fantastic, it becomes a slasher, and it must be sanguinolento, because at the end, the public wants more blood, and the Casa Encantada doesn't serve, you have to think about the future. And it's exit, how the legal services can prove that, from the material original that the market exige, is to vary that part, which part we want to adopt, if we adopt all, we adopt only one part, we leave with another part of the sanguinolenta, or we go further, and there is where you leave it. It's to say, where you want to exploit the IP of something that you bought. It's to say, how do you negotiate the next step, to make the SQL? The SQL is to negotiate, they leave it at the beginning. So, mercado, rights, IP, with the author. Well, a ver, como productor, un productor, evidentemente, como ha explicado muy bien Carlos, tiene que preverlo todo desde el primer minuto, o sea, no puede dejar nada, pues, al libre albedrío del tiempo, y efectivamente, por eso hay dos contratos, en realidad, un contrato de opción y un contrato de cesión. De forma que, como ha contado Ana, la opción permite un desarrollo y permite ver cómo se visualizará el proyecto, pero la cesión ya es, o sea, lo que compras, lo que adquieres, los derechos que adquieres. Entonces, evidentemente, tendría que preverlo todo, es decir, en el sentido de, como productor, preverlo todo. Y como autor, pues, si se prevé todo, negociar a qué precio. En definitiva, es una cuestión de precio, o sea, el IP, ¿no?, el intangible tiene un valor, y este valor, pues, hay que valorarlo, valorar si, además, resulta que se hace un remake, o se hace una precuela, o se hace un merchandising, pues, hay que prever, pues, una retribución económica, y esta es la manera. Ahora, también es verdad que también hay que prever la posibilidad de que si eso queda, digamos, ahí muerto de la risa, el autor pueda también recuperarlo en el futuro, porque quizás tiene una oferta de un tercero que también, pues, le puede beneficiar. Es una posibilidad. A nosotros, en algún proyecto nos ha ocurrido, es decir, proyectos que no salen, acaban de salir, y ha salido por otro lado. Bueno, pues, bueno, pues, hay que prever un poco el juego. Claro, son negociaciones, al prever muchas más cosas, son negociaciones mucho más complejas que pueden, pues, durar un poco más de tiempo. Pero, bueno, en principio es en beneficio de todos, o sea, que, y, bueno, pues, no, yo solamente quería decir otra cosa que se comentaba antes, pero que quiero insistir, es en el tema de la involucración del autor en el proyecto audiovisual, que es un tema que realmente, como decía Isabel, el mito, ¿no?, es el concepto del mito, pues, evidentemente, se piensa el autor del libro, puede pensar el autor del libro que tiene que tener una involucración directa en el guión, en el primer approach, ¿no?, en la primera aproximación, y no necesariamente tiene que ser así, salvo que sea, tenga dotes de guionista, ¿no?, y que esto también, y esté al gusto de... Yo añadiría que, en experiencia, lo que sí que intentamos hacer, y desde que estamos produciendo, pues, lo entendemos mejor, es que ese tiempo en que el autor ha cedido los derechos y no sabe qué está pasando con el libro, intentar realmente desde la agencia darle respuestas. Somos muy pesados con los productores para que nos vayan contando, oye, ¿tenéis casting? Sí o no. ¿Hay dinero? Sí o no. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Será grande? ¿Será pequeño? ¿Vais a cambiar y será una serie? No pasa nada, contadlo, que el autor o la autora lo quiere saber. Entonces, sí que desde la agencia somos muy pesados para atender ese puente y que ni el autor se quede sin saber qué está ocurriendo, ni el productor piense que como el autor a lo mejor se quiere meter, pues mejor no le decimos nada y así está quieto. No, el autor ya sabe que ha cedido los derechos, pero hay que contarle qué está pasando con su libro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que también, claro, depende del precio que le pongas a la opción o a la negociación esta que estás hablando. Claro, si estamos hablando de un precio considerable, también tiene que entender la otra parte, que el camino es distinto. Porque, claro, hoy en el mundo editorial también hablamos de un bestseller cuando se venden 40.000 libros. Y, claro, 40.000 libros, si lo trasladamos a entradas de cine, pues ha sido un fracaso tremendo lo que ha pasado. Por lo tanto, el dinero que se traslada del cine o de lo que se va a producir al autor, editorial, etc., estamos hablando de un dinero muy importante. Por lo menos en los casos nuestros ha sido un dinero muy importante. Y por eso hay que tener muy claro lo de las obras derivadas también y de lo que vas a hacer. Entiendo los tiempos y la comunicación es fundamental, porque si no se genera una gran ilusión cuando un autor ve que una obra se va a trasladar al cine y queda un vacío tremendo si no hay comunicación. Tiene que haberla. Y yo creo que es muy sano el que pueda leer hasta versiones del guión, que lo vaya viviendo, que participe en todo el viaje hasta el día del estreno de la obra. Eso es lo ideal, es decir, poder hacer versiones. Sí, sabes, tenemos este problema de comunicación, pero no solo, creo, es también porque estamos tan concentrados en lo que estamos haciendo cada día que nos olvidamos de la gran imagen. Y me gustaría comentar algo que dijiste en el principio, como producciones o directores, por ejemplo, que están leagros, pero a veces os leagres a muchos de los libros a年. Pero seguro que puedes leer por su placer. Y uno de los libros que vas a leer, probablemente algunos son 6 que vas a ser soldado a nuestra mercada y vas a leer por su propia placer. Y también porque todos nos olvidos忘avam que no solo los libros son adaptables en un modo. Pero ahora, por ejemplo, la gente se llama aslında comicos. Es un tipo de nueva forma, que va a pasar, como todo, pero por la primera vez en mi carrera, la gente me ha preguntado a mirar en la literatura adulta, algo que normalmente no se leía a todo. Y también, ¿cómo podrías preguntar a un productor que está haciendo tanto, o un director que está haciendo también en este momento, para ser open a todas esas oportunidades, entre plays, short stories, y Nick dijo esta mañana, short stories, people forget about short stories, which could be, sorry to mention that that way, very cheap, because we don't have the same expectation when you sell a short story. It doesn't mean, because it's short, it has less value, but it means that people don't expect us to pick one short story among a collection of short stories, novel, of course, and comic books, so there are many, many possibilities, we cannot do that all the time, so that's why we need bridges, and I just wanted to say one stuff about labs and workshops. 20 years ago, I didn't know how to start, you know, because I did that in my little company by myself, then with my people, and it was too small to really exist, you know, and I was not so much international, and I thought that maybe the best way to walk in that jungle, because, you know, books are millions of books, you know, because literature is very old art, millions, and when we travel, when we look for a book, we enter in a very dark forest, so we need the light, and the light are those people who are readers, and understand both industries, both needs, because it's not only that a book should be adaptable, it needs to be doable in terms of budget, even though you can adapt only one chapter, so there are so many ways to think about adaptation, that you need people who did that in the past, in order not to repeat the same mistakes, so when I was at the beginning of this journey, I thought that maybe to organize a workshop between writers, book writers, publishers, script writers, directors, and producers, of course, could be a good idea in order to understand each other better, so I did that first in South Italy, and then I moved it in Black Africa, because I was sick that people were telling me, African directors that don't want to adapt, it's nothing to do with what they want or don't want, they don't have the tool to make it, you know, and then, thanks to a very great woman in charge of Torino Film Lab, Sabina Neiroti, I was able to do my first lab in Torino Film Lab, which was called Adapt Lab, and it was a journey of seven years, which is over now, and I've got another idea for the next future, maybe in Spain, who knows, so, you know, when you put old people together, and instead of talking about their own babies, because when you talk about your own baby, immediately you feel like there is some contradiction and conflict of interest, but when you work as students, even though we were all professional, on books to adapt, suddenly you open your mind, and you are able to find solution for your next future as professionals. Alex, me dejas decir una cosa, yo quería añadir que se hablaba de lectura también, que yo no he visto a lectores más compulsivos y más críticos literarios que los productores a veces, pueden leer poco, pero cuando compran los derechos en libro, se sabe en ese libro de memoria, antes se hablaba de rotuladores, el rojo, el lila, el verde, el azul, yo he visto libros destrozados con post-its en montoncitos, esto entra en la película, esto no, esto quizá, pero destrozado, compran otro para no destrozar, es apasionante para los que nos dedicamos a la literatura, hablar de literatura con productores de cine o de televisión, porque ese libro que han comprado, os digo, se lo saben de memoria, y es también muy bonito que esto lo sepa el autor, con lo cual nosotros cuando vemos a un productor que ha destrozado un libro, que se lo sabe de memoria, que lo tienen colorines con post-its, pedimos por favor que lo vea el autor, entonces el autor ve a qué proceso se están enfrentando los productores para llevar esa novela o el primer capítulo, como John Irving, pues tiene una película adaptada que es solo el primer capítulo, Una mujer difícil, por ejemplo, y la novela es 600 páginas, y la película con Kim Basinger es solo el primer capítulo, esto ocurre, pues todo esto que el autor lo sepa, creo que es muy bonito que el problema quizá entre las dos industrias es que a veces ha faltado ese puente de comunicación y el autor se ha perdido todo lo maravilloso que tiene el mundo de la adaptación audiovisual. Ana, qué bueno que vosotros vengáis de la parte editorial y seáis productores, esto os permite hacer un puente magnífico. Yo puedo hacer una pregunta, Carlota, es que no sé si entendí mal, porque creo que habías dicho que no se debía permitir o autorizar que hubiera transmisión de los derechos, o sea, una productora compra los derechos de un libro de la opción. Para que no se convierta en opciones especulativas. Carlota, en concreto, ha dicho que ella no es partidaria de las opciones intransmisibles. O sea, no, yo lo que no soy partidaria es de opciones transmisibles antes de haber ejercitado el derecho de opción. Porque, por ejemplo, como comentaba Ana, puede establecerse una complicidad muy grande entre la productora X y el autor X, y por eso se ha establecido un precio concreto de opción, por eso se ha establecido un precio de la licencia, de cesión de derechos. Pero, claro, si luego este proyecto se magnifica y se cede la opción a una productora mucho más grande, se sobredimensiona que ha ocurrido, ocurre, pues ahí efectivamente el autor del libro queda ninguneado. Ha ocurrido. Bueno, pero siempre sería transmitirlo en las mismas condiciones que lo ha recibido. Yo creo que es un negocio muy lícito también. Vamos. Bueno, ahí, claro, ahí es, o sea, desde un punto de por productor, claro, es transmisión, pero que hay que tener presente que no necesariamente el autor lo verá igual, ¿sabes? Es decir, puede suceder que el autor diga, vale, sí, muy bien, yo estoy encantado de trabajar con Filmax y hablaré directamente con Filmax, pero no sé si estoy dispuesto a hablar con, yo qué sé, Bert Zeyn, ¿sabes? Es difícil, es muy difícil, porque impedir, y ahora me pongo como productora, impedir a un productor que venda ese proyecto a una productora más grande, a un estudio, con el productor dentro, ojo, que siempre está en la cadena, porque el productor pequeño al que la gente literaria le ha vendido los derechos, ese productor está en la cadena. Por eso cuando empieza una película, producido por, producido por, producido por, y dices, pero ¿quién ha producido? Pues un poco todos. Yo recuerdo, es antiguo, es muy 90s, pero cuando Aníbal explosionó con el silencio de los corderos y todos los que viven las Aníbales que acababan en serie de televisión, la primera, la primera original, estuve mucho tiempo que no se podía producir, y se había hecho ya en película, pero los derechos eran producto de mercadotecnia, y era lícito, porque estaban en vigencia, y alguien no se había comprado, y intentaba, como decía Carlota, especular con el boom posterior de un mismo autor. A cierto punto es la ley del mercado. Nadie imaginaba que... Es un ejemplo muy 90s, ahora no recuerdo el autor, pero Aníbal es un claro ejemplo. ¿Algo más? Pregunta, ¿qué sucede cuando el autor ilusionado, que no es importante levantar excesivas expectativas, porque hay una serie de cosas, de plazos, de involucro... O sea, que el autor no se ilusione demasiado. ¿Pero qué pasa cuando el autor se ha ilusionado, ha pasado por toda la canela de montaje, vamos ya a producción, el director tiene el corte final, que es algo que pasa mucho en Europa, y el autor no está de acuerdo. La vigencia de la ley es diferente de la ley en España que la ley francesa, me consta. Isabel puede dar luces a partir de eso, y Carlota también. ¿Qué sucede cuando un autor importante, y tenemos ejemplos, dice, esto no es lo que yo quería? No, pero es muy fácil de solucionar. Ya no pone basado en la novela de eso se quita, y en el contrato original, y esto ahí Carlota tiene mucho más que decir, es cuando se tiene que blindar realmente esta posibilidad, porque el productor ha invertido mucho dinero, hay mucha gente implicada, años, no se puede arriesgar a que ocurra eso. Con lo cual, cuando el autor ve la película, si no se siente, de entrada no haber vendido, que es lo que he dicho al principio, pero si no se siente de acuerdo con esa adaptación, se puede solucionar cambiando el título, o no poniendo que es una adaptación de esa novela. Isabel. No, Carlota. I've got a nice example. Amélie Notton, she's a quite well-known author from Belgium. At one point, she has been adapted many times, but once she really didn't like the film, let's say that that way. And instead of fighting, or instead of, I don't know what, she said in the credits she wanted to have not freely adapted, because, you know, or it's adapted from, it could be freely adapted, meaning that already there is something. And she wrote, she wanted us to write freely betrayed. Librement trahi. And I think it was clever, because everybody understood that she was not happy, but instead of making a big issue, she just asked her lawyer to deal with that stuff in the credit. It didn't, it was not bad for the film, because everybody talked about it in a way, and also I think it was her feeling. But, you know, in the U.S., as the law is completely different, maybe Carlota, she can talk about it a little bit, when you buy the copyright, you cannot withdraw your name, because you're part of the package, you know, except if the producer wanted, but if you buy a book, of course, a bestseller, you want to really trademark your film as the adaptation of the books, of the bestseller. So you cannot change the title, for example, and you cannot say, yes, you adapt my books, but now the film doesn't really reflect my book, so you have to change the title. No, you are buying also the title. If, of course, the book is completely unknown, it's not a big deal to change the title. But if you want to rely on the title of the book in order to have more audience, of course, you, us, we have the right, us, film industry, we have the right to use the title, even if the book writer is not happy with what we've done. Well, here there are many elements to have in mind, that is, on the one hand, the right to the patrimonial that has been given by the author, which is the right to adapt, and on the other hand, the right to the right to the moral, that is to say, if he decides to appear or not appear in credit, or to prove, in fact, the contract would have to be prepared for the good health of the author and of the producer, it is to say, that he gives the opportunity to decide to see the first place of the movie, if he is of agreement with the movie, and appear or not in credit. We have found in occasions that the producer says that, yes or yes, the author of the book has to be in the movie, because, for example, the author of the book also participates in the royalties. If he participates in the royalties, his name has to be appeared, because he is part of this promotion of the movie. And in this sense, for example, Michael Ende, in the story interminable, he did not get out of the credit titles, of the movie, even though he did not like the movie, and he put demand and tal, and, like that the contract was so blinded, he did not get out of it. In other words, Stephen King, in Lawnmower, he did not get out of the credit titles, because he was totally in agreement with the movie, and he indemnized it with 2,5 millions of dollars. But even though it is more fun, because he had the intuition that when he would take out the DVD, we are talking about the DVD in his most powerful moments, he had the intuition that he would put his name, and he would promote it like that. So, he contracted a few private investigators to see if his intuition was confirmed. And, effectively, he confirmed, so they had more sentences that they were favorably, because they were incumplating the first sentence. So, the issue of recognition of the author and the protection of the rights morals of the author of the original work is there, but it is very modulated from the moment when the contract is made. And the only thing that will have the author is the right to the media to say that I'm in agreement with how the movie has remained. This is the last one. But I insist that this also can be solved with the author having the author informed, and that he read different versions of the script, that he read the recording, that he read the complex that it is, that one day he passed by the editing, that he read the complex that it is, that he passed by visual effects if there are effects so that he sees how the movie changes after, etc. If the author or the author has followed a little bit, 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 that this journey will not reach the worst of the day of the first pass in a room. And, of course, it is not a book. It is never a book. It is another thing, it is another thing, it is another product. But if he participated in that construction, of that product, it is less traumatic. In any case, Carlota, you cannot avoid that there is a subsequent promotional campaign in the networks, in Google, where the product is associated where the author does not agree with the inspired by. It is to say, the commercial relationship will happen and there is the author is protected. Yes. It is true. Well, evidently... You cannot hide it. Inspired in, or as I said, the falsely traicionated... No? Yes? Well, in última instancia, in todas maneras, it is a judgment that only can do a judge at the end. It is to say, the similitude, it is to say, that one put inspirado, but the inspiration is so palpable that there are many coincidences that there are with the original and the original the moral right is to be able to be more powerful. It is true, I insist, that when the author cede, and that is what we are talking about here all the time, well, it is to be risked, or, the product is not his own, it is of a third, so it is the vision of this third and the author has to accept that it is the vision of this third. And as if, in this case, as Anna said, there is this creative, informative, to the author of the novel, if the author rebotes and says I'm going to put a request, then it will be very difficult to say that the judge can say well, I give you all the reason of the world because it is impossible because he has given partial consent and these partial consent and informated are very important, Pero bueno, esto es una opinión, insisto. Pero depende de lo que estás hablando, ¿sabes? ¿Es bueno para el escritorio para el escritorio? ¡Of course! Es una gran oportunidad para hacer un poco de dinero, o mucho más dinero, depende de la film, porque estamos hablando aquí, no, por supuesto, de adaptación de grandes libros para grandes directores con grandes compañías. Estamos hablando en general, pero, por supuesto, para el escritorio, para ser un escritorio para el escritorio de la escritorio podría ser un oportunidad en términos de dinero. Podría ser un oportunidad también en términos de extenderse el campo de la escritorio, ¿por qué no? Si se puede conseguirlo, por supuesto, porque es completamente diferente de conocimiento, de skills. You need completamente diferentes skills, y como Nick dijo, cuando eres un escritorio, tú estás solo en tu bubble, cuando, de repente, co-write, tienes que lidiar con seres humanos y egos. Y si tu co-writers mejor sabe cómo escribir un escritorio mejor mejor cómo escribir un escritorio, tú puedes sentir un poco frustrado y incluso, de repente, ofendido. Entonces, no hay respuesta, sí o no. Es depende. Y también tenemos que mencionar el hecho de que, más de la vez, estamos adaptando libros de autores que están muertos ya, no en la publicidad, pero que están muertos ya. Entonces, esta pregunta es fuera de nuestro camino. Pero si eres un escritorio, te sientes que co-writen, necesitas saber cuál es el proceso. O sea, es va a ser muy doloroso con vosotros. Muy doloroso. Entonces, es realmente una cuestión de quién es lo que está haciendo. Y, de repente, por el otro lado, sometimes we welcome big names writers into co-writing por muchas razones. First de todo, porque estamos flaciendo. Porque hay que entender que las personas en la movieidad, tienen un complejo de intercambio de literatura. Un complejo de intercambio. Un complejo de intercambio de literatura. Se sienten como, tú eres mejor, tú eres solo haciendo filmes, tú eres solo haciendo literatura. Even cuando tú eres solo haciendo libros, no solo literatura. Es ocurre también. Así que si tienes un gran nombre en literatura, nos gustaría que colaborar con vosotros porque nos interrumpen. Así que es algo que tienes que entender a un punto, ¿no? En la otra vez, si tú eres un gran nombre, tú vas a usar tu habilidad, pero no tu nombre, y no tu nombre, y no tu reputation. Así que es un río 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 que estamos haciendo. Estamos haciendo tango, pero no con el mismo tempo. Y cuando nos letís en, tenemos, a veces, una agenda. Y es necesario a tu escritor de libro entender cuál es la agenda que tenemos, ¿sabes? Yo añadiría, ahora nadie puede decir que los escritores no son cada día más cinéfilos y los productores cada día son más lectores. La sinergia y el diálogo es constante. Y muchos escritores se inspiran de películas. Con lo cual hay una tendencia ahora, ahora hablo como agente literaria, en que muchas agentes intentamos convencer al productor de que cuando cumple los derechos, el primer tratamiento del guión lo haga el autor o la autora si es muy cinéfilo. A veces ocurre. ¿Qué significa? Hacer como una sinopsis muy, muy larga de qué entra y qué no entra en la adaptación. Siempre en conjunción con el director, si ya está a bordo, y se deja al autor o la autora que cobra por ello, aparte, que haga un primer tratamiento, que a lo mejor después no se utiliza, pero que lo pruebe. Y hace poco, y funciona, en muchos casos funciona. A veces se queda como co-guionista, el autor o la autora, y a veces no. Dicen muchas gracias, cobra, y ya tenemos esa sinopsis, el tratamiento será a partir del que el mismo autor ha hecho. Y hace poco una autora que fue contratada para adaptar su propia novela, pero solo la fase de tratamiento, no el guión, me decía, me ha encantado hacerlo, porque es como si te arrancas tú la tirita o te la arranca otro. El dolor es el mismo. El dolor es el mismo, porque tienes que cortar de las 600 páginas a 100, y algo se iba a quedar fuera, pero es diferente. Yo me lo arranco, este autor no entra, esta subtrama tampoco, y prefiero hacerlo yo que no que me lo haga otro, y yo lo tenga que decir, bueno, pues vale, te has cargado, justamente a los que yo no me hubiese cargado. Es una idea que lanzo aquí para productores, que a lo mejor, y también para agentes, que a lo mejor es otra forma de tender ese puente, para tener al autor o la autora contentos hasta el final. Gracias. 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 Gracias.